Con la ejecución de una mujer en la entrada de la escuela primaria 15 de mayo, en la región 221, donde también hirieron a un menor de edad de 15 años, la cifra de muertes violentas en mayo cerró con 50. Con ello, en los primeros cinco meses del 2018 van 207 ejecuciones, de las cuales 177 son del sexo masculino y 30 femenino. El quinto mes del año es el segundo más violento, solo después de abril, en el que se contabilizaron 60 ejecuciones. Los días miércoles registran 48 muertes violentas, seguido por los lunes con 32, viernes 30, jueves 29, domingo 26, sábado 23 y martes 19. La cifra supera el triple de las ejecuciones en 2016 cuando se registraron 61 casos, pero está solo 20 del récord impuesto en el 2017. Pero lo más indignante es que hasta el momento no hay ningún detenido involucrado en alguno de estos casos.